y hoy día nos tocó este genial drone profesional es el y hoy día y hoy día nos tocó con este hermoso drone profesional que lo tenemos aquí en kf1 siento más y bueno como ven aquí siempre se saca la batería y ponen a cargar la batería con su entrada y pues aquí van a ser el medidor cuando terminan de cargar la batería colocan bien hasta que emite un sonido presionan dos veces y va a emitir un sonidito así exactamente ahí es cuando ya está encendido como pueden ver aquí está bueno siempre hay que volarlo en la parte de atrás así siempre porque aquí te va a responder con el control pues derecha izquierda ahora si te voltea y te mira todo va a ser inverso tengan siempre presente eso entonces es muy sencillo colocan el botón de encendido como pueden verlo ya está el botón de encendido y pues lo que tienen que hacer es muy sencillo presionan gps ya pero ojo tiene que primero antes de presionar gps tiene que sonar el sonidito que se vincula y aquí tiene que salir la batería ven ese símbolo ya todavía no se ha vinculado vamos a esperar la vinculación hasta que emita un sonido bueno como ya la magia de la edición lo hicimos ya está el sonido y como pueden ver aquí sale la señal de la batería significa que ya vinculó el control no ahora sí podemos presionar gps como pueden ver y hacerlo que encienda las hélices pero para eso presionamos gps y ahí está encendiendo las hélices así pueden ver la manera de encenderlo es así mire hacia afuera hacia afuera ahí está encendida las hélices y lo apagamos de esta manera también exactamente una vez que encendemos las hélices ya con la palanca izquierda pues vamos a subir el drone y con la palanca izquierda vamos a bajar el drone ok si lo quieren dar vuelta para la palanca izquierda el drone va a girar de esta manera si le quieren dar para este lado el drone va a girar de esta manera entonces palanca derecha pues derecha izquierda de frente a atrás palancas direccionales acá tiene sus velocidades uno dos dos velocidades para mayor rapidez y fuerza este es el botón de regreso a casa el botón de calibración que ya le dice la cámara es electrónica miren como lo pueden ver llegar a ver la la cámara sube y baja entonces es para el movimiento de la cámara ok entonces esto es muy sencillo y esta es la guía básica rápida para poder utilizar el drone pues aquí sacan esto y aquí colocan ustedes su celular yo les recomiendo que primero manejen siempre el drone solo para que puedan controlarlo y pues el resto pues al siguiente vuelo lo colocan en el celular es una recomendación aquí vamos a ver el estado de la batería el estado de la batería del control el modo de vuelo y aquí los satélites los gps y las señales como pueden ver eso es toda la guía básica rápida para poder volar este magnífico drone gracias